Gente, ¿cómo andan? Esta vez vamos a probar el Ice de Horror Game, o así se llama parece, no sé si lo pronuncié bien. Trata más o menos de un chabón que quiere robar, al parecer. Entonces va a entrar a una casa, pero bueno, acá como ven ya me dice que hay un monstruo y que lo tengo que evitar. Así que vamos a ver cómo nos va. Ah, es algo similar al juego anterior, al espécimen cero. Encontrar personas que usan los controles tácticos para mover bien. Sí, más o menos lo mismo. Tengo que ir encontrando cosas, pero yo ya vengo con un objetivo acá, no solamente sobrevivir. Lo que yo necesito es encontrar esto, que es las bolsas de la plata que vengo a robar, se supone. Así que... Hay algunos cajones, como ven que típico. Revisa esto en un día. Revisa esto en un día. ¿Qué hacía este hombre aquí? El libro sobre maldiciones, rituales, sacrificios, esto no es bueno. Bueno, el dueño de la casa al parecer hacía cosas extrañas, por ende hay un monstruo en esta casa, ahora que ya no está. Ah, con eso corría. Una experiencia completa del juego, revisaron el juego. No, 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 no. No, 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 no Imagino que lo hice bien, ¿verdad? O sea, vi un monstruo y me escondí acá y creo que me atravesa las puertas. Creo. Así que lo debo haber hecho bastante bien. Vamos a ver el mapita. Ah, está trazado a mano esto, no me dice nada ni dónde estoy ni nada. O cuál soy yo, a ver. No, no sé cuál soy yo. El loco. El diario que si no va a volver, lo prometiste. Bueno, a parecer es el monstruo que liberó el chabón, que piensa que soy el dueño. Y nada, me persigue. Ya no tengo más para mirar. No necesito internet para jugar. Bueno, tengo otro ojito. Con esos ojos, entonces yo puedo ver unos segundos de dónde está el chabón. No necesito internet para jugar. 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 No necesito internet para que me sirve deuesto. Todavía me faltan 15 bolsas, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría estar en cualquier lado del mundo, menos aquí. Esto es lo de hospital, así que... Sí, sí, ya sé, el chabón estaba re loco. A ver... Esto es un chabón. Siempre me pregunté qué había dentro de ellas. No me lo voy a tomar para ver. Otro número para... Por acá no puedo. Bueno. Sonido. 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 y y y y y y y yo ya estoy acá ¡Gracias! 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 Pero estoy muy cerca porque solo tengo... Llevo 15 bolsas, ya casi 20. ¡Gracias! 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 No puede meterse. No, no se puede meter. Yo mismo empiezo a sentirme con un ratón en una avería. Printo de cuatro números. Bueno, yo tengo unos números, pero ¿para qué me sirven? Ya encontré algo con código. A ver por dónde va. Bueno, vamos a salir de acá, de vuelta. Esperamos. Esperamos lo mejor. ¿Por qué dice o no? Si yo no la veo. ¡Gracias! No podía usar la opción de correr porque esa, después que la usas tarda un minuto más o menos en volverártela. Puedes practicar niveles sin enemigos. Puedes practicar niveles sin enemigos. Elige un sandbox. Monstruo. Bueno. Lo estaba jugando normal, gente, para que vean, eh. No lo puse en fácil ni nada. Bastante, bastante bueno un juego. Me gustó. Me encantaría poner los auriculares, pero bueno. Para que se escuche lo que yo digo y el sonido del juego. Nada, no me da la opción. Espero que les haya gustado. Eh... Y si no, bueno. Me ponen ahí abajo. Está malísimo. O si no, me ponen ahí. Está muy bueno. Si quieren que siga jugándolo, me ponen también. Eh... Nada. Ese fue un juego de... Ice. Se llama. Nos vemos la próxima, gente.